Bien amigos, pues bueno, ya de regreso de allá del video anterior del accidente. Llegamos con Amparito, unos ricos burritos y nos encontramos esto. Hoy, durante este año 2020, y pues por eso hacemos este video que quede ahí documentado en Facebook, pues bueno, será una festividad diferente, pero el ayuntamiento mandó a hacer estas portadas que se usaron el año pasado para adornar la plaza y ahora las pusieron en diferentes lugares de la ciudad y solicitando eso que, pues que se siga recordando esta tradición en Jiquilpan, que tiene pues más de 15 años, la celebración de Día de Muertos como tal, como celebración, no como conmemoración y pues este año no habrá ninguna realización. Para todos los que nos preguntan el panteón, el panteón de Jiquilpan permanecerá abierto, por ahí subieron unas recomendaciones que ayer se las compartíamos. El panteón de Zaguayo permanecerá cerrado. El panteón de Jiquilpan sí permite música y permite la entrada, pues alrededor de 15 minutos, lo dan como sugerencia, yo creo que 15 minutos cuando estás de ahí en la tumba, quizás más, quizás menos, nada más te están pidiendo pues que no te quedes toda la vida en el panteón ahí. Y en Zaguayo no se permite la entrada de bebidas ni la entrada de música. Esas son como que lo que está pasando en la región. En Cotija permanecerá abierto, en Villamar permanecerá cerrado, en San Pedro no tengo todavía la información, pero bueno, esto es lo que está pasando en torno a la celebración de Día de Muertos. Una celebración diferente, un día diferente, un año diferente, un año que a todos nos está afectando. Por ahí hay algunas sugerencias. Si en Zaguayo van a estar cerradas, pues también en este tiempo es muy común que se compren flores. Pues regalemos tanto a los vivos como a los muertos, o sea, a nuestros difuntos. Pues hay que llevarle sus florecitas días antes, ir a arreglar con tiempo y pues seguirlo recordando siempre, siempre los tenemos en nuestra mente. No es de que todo el año no vayas y también por ahí los memes y que te enojes porque esté cerrado. No, siempre pues es ese día especial, no es como el día de que pues es dedicado a ellos, dedicados a su memoria. Es una tradición ancestral en nuestro estado de Michoacán. Entonces, pues esta pandemia nos ha robado mucho. Que no nos robe la vida, ya salimos ganando. Así que hemos perdido económicamente, hemos perdido familiares, hemos perdido de todo, de todo. A cualquier nivel y cualquier persona y cualquier familia. Y si tú que estás viendo y que todavía no crees en esto, dices que no te ha afectado y en los comentarios lo pones, déjame decirte que a lo mejor tu círculo social es tan cerrado que pues deberías de vivir en el cerro y no te afecta absolutamente nada. Pero los que sí tenemos una relación social, los que sí tenemos amigos, los que sí tenemos familiares, hemos perdido amigos, hemos perdido familiares. Dejemos ya lo económico de cuánto dinero se ha perdido. Simplemente ha habido muchísima pérdida. Hoy va a haber una celebración muy diferente. Realmente vamos a estar al pendiente de los diferentes actividades que sean virtuales, que podamos estarte difundiendo, llevando. Como es la misa en el Panteón de Saguayo. En el Panteón de Saguayo sí habrá misa cerrada, será solamente virtual. El Panteón de Jiquilpan no habrá misa. Del Panteón de Cotija no tengo enterado si va a haber o no va a haber misa. Pero creo que no. Y pues en Villamar desde luego que no va a haber misa. Pero lo que podamos hacer, lo que podamos difundirlo, con mucho gusto estamos para hacerlo. Si alguien, fíjense bien, si alguien tiene una poesía, tiene una calavera, quiere decir una calavera, con mucho gusto este canal está a sus órdenes. Podemos organizar un evento virtual y que las estés leyendo. Si quieres que alguien nos las lea y alguien sabe leer, también nos podemos organizar. Hay tiempo suficiente como para alcanzar a leer las calaveras, como para alcanzar a organizar algo. Si alguien quiere cantar, si alguien quiere declamar, hay lo suficiente como para estar al pendiente. Y que estas cámaras, micrófonos, espacios, todo lo que tenemos en Carlos Flores está a tu disposición. Está para ti, sin que te cueste un solo peso para que puedas estar disfrutándolo. Ya veríamos, pues dependiendo de la logística, qué quieres o qué se puede hacer. Pero hay que seguirse conmemorando, festejando y añorando a nuestros muertos. Solamente las personas que hemos perdido, algún familiar, algún ser querido muy importante, pues sabemos lo que significa este día o que está muy recién la muerte. Y sobre todo también, déjame hacer este comentario. En esta pandemia hay muchas personas que no hemos podido despedirnos de ellas, que no hemos podido llorarles, que no hemos podido hacer ese homenaje, que es desprenderse de ese ser querido por esta pandemia. Sobre todo, mi más sincero reconocimiento, mi más sincero solidaridad, dolor. Pues no sé cómo expresarte, me faltan palabras para decir qué se siente de no poderte despedir de un ser querido y que simplemente te entreguen ya las cenizas o que simplemente te digan, pues ya de aquí del hospital se fue al panteón. Amigos, pues nuestra solidaridad, nuestro reconocimiento a todas esas personas que están todavía dando la batalla, que están luchando, que están buscando sobrevivir, échenle ganas. Y para todas las personas que han muerto, nuestras más sinceras condolencias para todas ellas. Si humildemente les podemos servir en algo para que difundas, si cantas, si bailas, si declamas, si haces tu altar y lo quieres compartir con más personas, con mucho gusto te abrimos este espacio que es tuyo, que es para ti, para que puedas difundir, para poder difundir las diferentes actividades y que el Día de Muertos no pase en blanco, en ceros. Este espacio es tuyo, obviamente no soy adivino, mándame un mensaje, nos organizamos con tiempo, forma, fecha y hora y con mucho gusto. Soy Carlos Flores, transmitiendo en vivo desde Jiquilpan, Michoacán, para el mundo. Hoy, en esta celebración diferente, en un evento muy diferente, donde el evento del Día de Muertos ya en Jiquilpan era algo muy, muy fuerte. Pero bueno, así es, así es este año, así será y ni modo, habrá que toparle, habrá que entrarle. Por eso yo siempre se los he dicho, porque me preguntaba ayer una amiga, oye Carlos, ¿qué vamos a hacer? Porque no va a haber ese flujo de gente, ese repunte económico. Y yo le dije, hoy más que nunca, hoy más que nunca. Ok, lo vuelvo a hacer así ahora en video, y espero me ayudes a compartirlo. Hoy más que nunca, ocupamos compartirnos todos. Ocupamos regalarnos ese like a nuestras páginas en redes sociales. Ocupamos comprar en comercios locales. No importa qué localidad estés, no importa en qué ciudad estés, compra en comercios locales, porque es la única manera que vamos a poder activar la economía. Y en el caso muy particular de Jiquilpan, que en noviembre, este mes que ya casi está aquí, a la vuelta de la esquina, era un repunte muy importante para todos. Tenemos que ver la manera de que los comercios que quieran anunciarse, que los comercios que quieran hacer, buscar esas estrategias de mercadeo, de marketing, para poder potenciarlos, para poder llegar a más gente. Quedo a sus órdenes, para si en algo humildemente les puedo servir, aquí estamos. Así que, desde Jiquilpan, Michoacán, en este 20 de noviembre, en este noviembre que viene del 2020, 2020, 2020, pues simplemente va a ser un 20 diferente, va a ser un noviembre diferente. Hagamos cosas diferentes. Estamos a tu disposición. Llevamos años haciendo esto en redes sociales. Te podemos asesorar, te podemos ayudar, te podemos empujar. Pero hoy más que nunca, ocupamos echarnos la mano todos para salir adelante y que este fin de año, por lo menos, salgamos tablas, salgamos, digamos, no con tantas pérdidas. Ya de por sí hemos perdido muchos familiares, como para seguir perdiendo todavía más. Esa es la invitación de tu servidor. Ojalá la tomen en cuenta. Y estoy a tus órdenes. Ya sabes mi teléfono. Ya sabes dónde vivo. Ya sabes dónde estamos. Aquí nos encuentras en las redes sociales. Así que, Carlos Flores, desde Jiquilpan, Michoacán, buscando que estas festividades de Día de Muertos no se pierdan, no se mueran y para el año que entra sigan. Y si es el último video que me toca hacer, pues por lo menos queden para la posteridad de que se pueda seguir festejando, seguir celebrando. Y como decía el general, que no le dediquemos un minuto de silencio, sino una hora de trabajo. Pues hay que seguir trabajando y más que nunca para seguir conmemorando un año completamente diferente, pero hay que seguir trabajando. Nos hemos caído, pero hay que levantarnos y hay que seguir en pie y hay que seguir luchando. Amigos, aquí estoy para ti. Estoy para luchar contigo y estoy para seguir buscando alternativas y soluciones a esta pandemia. Cómo podernos apoyar entre todos. Por eso y más que nunca la vida es compartir. Comparte, 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 comparte todo, comparte todo. Y apoyémonos todos juntos. Carlos Flores desde Jiquilpan, Michoacán. Fotografía, video, entrevistas, noticias, reportajes, eventos, publicidad, periodismo social. Que está a tu disposición este canal con más de 50 mil amigos que son ustedes. Esta red social es tuya, úsala. ¡Vámonos! Hasta la próxima.